se siente del lado del desierto más que nada arenoso el temblor la abuela está mostrando que en un río que se cae como un un carro chiquitico que es como de una puerta parece como amarillo o blanco crema y veo el carro como en el agua está flotando en el agua hay mucho escándalo mucha atención con ese es como una especie de rescate que estamos viendo en él en la bola que tiene que ver con ese carro en el agua dice que se descubre una cepa muy distinta porque se dice que tiene cosas visuales en la piel como si fuera como si fuera quemaduras en la piel grandes como si fueran llagas rojas en los brazos y en los pies más que nada y es como una sensación de que es la piel está muy caliente hay un temblor en chile una serie de temblores uno el primero más fuerte que los demás segundo también relativamente preocupante se siente del lado del desierto más que nada arenoso el el temblor no veo que sea tan devastador como lo que hemos visto en el pasado pero si va a ser noticia y se despierta un volcán territorio chileno territorio chileno pero es como con frontera no sé si es si chile con frontera con otro país vecino y está en ese territorio es como que se alarma dos lugares dos países distintos por la posición en la que está va a haber un incendio muy fuerte en lo que es la parte de de chile porque muestra como hectáreas hectáreas de de fuego si fuego es como que pasa lo mismo en chile que ha pasado en otros en otras partes donde la noticia lleva bastante tiempo en el las noticias porque se habla demasiado muestran muestran campaña pero no veo como mucha mucho control sobre el incendio de un día para otro la parte norte del país y hay un accidente que es como con petróleo que veo como como si estuviera regado como si fuera como en una plataforma dice que hay una noticia de un científico con una noticia que empieza a llamar mucho la atención dice con algo que es curativo como una respuesta o un problema muy específico o una enfermedad muy específica y hay como un premio a ese médico o un científico que es de chile él es bajito el pelo medio larguito finito café se ve que el cabello es café es clara y es bajito delgado como dando una especie de conferencia a raíz de lo que descubre y es como que el mundo está mirando esa persona que recibe un gran reconocimiento nominado a un gran reconocimiento premio dice que cae algo como si fuera un meteorito o algo por el estilo en chile en tiempo de noviembre no sé no sé si dice que es algo del espacio puede ser meteorito o puede ser una nave no sé pero el impacto veo cuando cae que se ve como si es un rayo cae al piso pero no logró es como si fuera largo cilindro por ahí se va a hablar es del impacto del truendo que dio con el impacto finales del año predicciones de mayo con desarectavares una mirada desde los ojos de la clarividencia a lo que sucederá en el mes de mayo predicciones de economía salud política y todos los cambios a los que debemos estar preparados para afrontar que sucederá en el panorama mundial predicciones de mayo no te lo puedes perder solo por nuestro canal de youtube desarectavares oficial suscríbete ahora puedes seguirnos en nuestra plataforma de tiktok no te pierdas todas las predicciones y las lecturas más impactantes de la clarividente más famosa del mundo bueno las cartas están diciendo que ellos van a tener una segunda etapa desarectavares creando magia con desarectavares un nuevo espacio en nuestra cuenta de facebook desarectavares para conectarnos más de cerca y aprender mucho más sobre el poder de la magia creando magia con desarectavares próximamente contacto directo con desarectavares llega la primera membresía totalmente gratis exclusiva en nuestro portal web desarectavares oficial punto com donde podrás ver todos los videos que han sido censurados en nuestro canal de youtube los temas más sensibles para el público narcotráfico guerra salud y corrupción contacto directo con desarectavares gracias por ver el video y Este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico INC. Reservados todos los derechos de autor, todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de Internet de la marca Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico Inc. Está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.